La única forma de que no se han impuesto los candidatos a consejeros electorales de las famosas quintetas a fin de estar morena es impidiendo que el partido oficial y sus aliados consigan mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los diputados. La duda estaba en la postura que asumiría el PRI, cuyo líder Alejandro Alito Moreno Cárdenas ya en el pasado había traicionado a la alianza opositora que conforma con el PAN y el PRD y ahora volvió a tener coqueteos con el Morena de cara a las definiciones del Plan C de López, que consiste en poner al presidente, más bien sería presidenta, y a tres consejeros más en los cuatro sillas vacantes que pronto tendrá el Consejo General. No debemos olvidar la votación en la que el Tricolor avaló la militarización de la seguridad pública nacional que decidió el presidente, en donde tomó fuerza el chusco, pero al mismo tiempo terrorífico sustantivo, PRI-MOR, para referirse a ese dúo político con el que el PRI quiso obtener prebendas y Alito, pues Alito, si no queremos imaginar qué, pero aunque se decía que la moneda de cambio sería la prolongación de su mandato y por eso el coordinador de su bancada, Rubén Moreira, había dicho que veía con buenos ojos la propuesta de la consejera presidenta Quinta. En pero, Moreno aseguró que el espartidazo votaría definitivamente contra la imposición para la presidencia de consejeros electorales, a pesar de que el mismo día el INE rechazó la prolongación de su mandato, como se esperaba. El PAN, por su parte, ya había denunciado parcialidad y deshaceo del proceso, falta de idoneidad de diversos perfiles por falta de conocimiento en materia electoral, estrechos vínculos con el Morena y parentesco con funcionarios gubernamentales para explicar su negativa. Por lo anterior y ante el inminente derrumbe de su plan C, el presidente López simuló una epifanía en la mañanera de hoy y recomendó que los cuatro funcionarios eligieran por insaculación, es decir, por sorteo, como si no hubiese intentado por todos los medios apoderarse del INE o mejor, desaparecerlo. Comentó para Chetumal TV, para Rancún Channel y para Contrapunto Noticias, Oscar González Ortiz.